Tenemos que agarrar grasa porque la grasa es sabor, dicen por ahí va. Agarrar un poquito de grasa. No puedo hacer dieta, por favor. Gracias. Miren, 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 aquí tienen bares, miren, porque no les gustaba la grasa, miren. Te vas a comer ese grasa, ay, te estás comiendo el tomado, ¿yo, Pierre? ¿Ah? ¿Y quién es esa gran piñota que tenés detrás, John Pierre? Mira ahí, tenés una piña detrás, te tenés una piña, John Pierre. ¿Y qué estás haciendo ahí? Jugando Pokémon en Italia. ¿No estás comiendo? Qué barbaridad. ¿Sabes? ¿Cómo está la carne, John Pierre? Mira, John Pierre, este pedazote de carne que me voy a comer, este es un tomahawk. ¿Qué es esto? Mmmmm. ¿Qué es esto? Este lo está pidiendo. Mmm. Venga, oh, aquí tengo otro, mira, más grande, para ti, mira, John Pierre. Mira. Este es lo más grande, para ti, mira. Yes, it is. Tiene pat. Oh, es que tú querías la pat. Este tiene pat. Mira. Pat. Oh, mira, ahí un pie. Yo un pie, mira. Mira, 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 un pie. Pat. Open your mouth. Mmm. Mmm. Ay, 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 chuchito, chuchito, ay, 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 ay. Apágalo. Ay, no puedo apagarlo, ningún, no sé cómo se apaga. Ah, 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 ah. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Así es, aquí andamos con los bichos que me van a subir a esta volada, ahorita me van a subir estos bichos, ahí va Matthew y John, vea ahí va Matthew, adiós John, adiós John Matthew, adiós Matthew Adiós Matthew Adiós Matthew Adiós 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 John Fiel, ¿estás seguro que te querés huir? ¿Estás seguro? John, ¿estás seguro? No te va a dar miedo 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá está Matthew! ¡Allá está Matthew! ¡Allá está en la esquina! ¡Allá está Matthew! ¡Allá viene! ¡Ah! Ya casi se cayó! ¡Le pasó saludando! Allá viene Javier otra vez Ya va a caer Mati 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 Ya va a caer Mati